Bien, vamos a continuar con Team Sonic Racing en la parte 7 del modo Aventuras en Equipos. Así que bueno, ahora estamos en el capítulo 4, titulado Tramposos sin Éxito. Así que bueno, vamos a empezar en el primer nivel, que es un asalto Eggpong, como verán, algo nuevo nos ponen. Así que vamos allá. Yo no leo que tengas que hacer trampa. Quiero hacer trampa, Eggman. Bueno, ahora podemos elegir al equipo de Shadow, que ya lo desbloqueamos al terminar el capítulo 3. Bueno, para esta misión voy a elegir a Omega, porque es un personaje de tipo Potential. Me va a ayudar bastante, así que vamos allá. Los gris, unos pilotos excepcionales, eh. Vendríamos como os las amañáis contra unos faltos Eggpong. No, vienen unos faltos 100 Eggpong. Los obstáculos del hombre empacado pondrán aún más a fuego a su trabajo en equipo. Exterminar Eggpongs. Equipo oscuro, machaquemos a esos robots. A ver quién acaba antes con los robots de Eggman Shadow. Bueno, me importa si... Bueno, cualquier personaje puede hacer cualquier nivel de este modo, cualquier misión. Bueno, yo elegí a Omega. Bueno, también hubiera podido, también podría haber elegido a Knuckles, o a Vic, o a Vector, pero yo prefiero a Omega. A ver, destruye todos los Eggpongs que pueda. Eggpong normal vale 50 puntos. El Eggpong duro, 150. El Eggpong explosivo, 100 puntos. Y el que tiene pinchos, 100 puntos más tiempo. Bueno, me dan tiempo cada uno. ¡Qué emoción! El Doctor está poniendo las cosas difíciles. Bueno, me hace el de la inicial. En la alargada siempre aparece Dodon, pa, girando. Tengo que eliminar el objetivo de esta misión, eliminar a todos los Eggpongs que pueda. Cuantos más, cuantos más elimine, mejor. Así que tengo que dar, eliminar a todos los que pueda. Y también cuantos más elimine, más tiempo me van a dar. ¡Ay, ya! Y los que tienen pinchos, la verdad, son los más jodidos. Ya que te dejan parado. Y elegí a Omega porque como a este robot le gusta eliminar a los robots de Eggman. Como odia a Eggman, por eso. Desde años. Desde su primera aparición en Sonic Heroes. ¡Dale! ¡Se acaba el tiempo! No, ya se acabó. No pude eliminar. Si elimino a todos, si llevo al puntaje máximo, me puedo ganar la medalla Platino, pero no lo conseguí. A ver... Ah, pero igual gané la medalla de oro. Bien. No está mal. Nada mal. Bien. Así que bueno. Lo logré igual. Eggpones exterminados. Sí, pero no creo que eso sean todos. Tienes razón, Chase. Los construyo a mayor velocidad de la que podéis destruirlos. Más Eggpones exterminados. Excelente. Y si Eggman desde años, que hace Eggpones. Cientos, miles de Eggpones. Pero bueno. A ver. Siguiente. Carrera por equipos. Bingo party. Cada carrera revela más información. Transmitiendo datos. Normal. Bueno, voy a ir como siguiente personaje con Shadow. Muy bien. Comencemos de una vez. Así que... Vamos allá. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es toda la información sobre nuestra carrera e incluye la de nuestro trabajo en equipo. Todo el ha estado enviando a todas las carreras a un receptor de estos amigos. ¿Apostante que el receptor es Eggman? Tengo más ganas de mandar a paseo a ese tanuki y pasar de esta carrera. Tranquilo, Granduyo. No te pongas así. No, no puedo evitarlo. Jackal sí, se nota que volvió a tener la personalidad de antes. que se enoja con la de los Sonic Adventure. Y sí, la verdad Knuckles no se lleva bien con Dodon Pan. No confía en él. Ni Amy, ni... Blade Silver. Pero bueno. Ni Shadow, ni Omega. Shadow. ¿Quiere trabajo en equipo? Démosle trabajo en equipo. Bien hecho. Razonable. Sí. Shadow. Me elegí como... como personaje. Bueno, el equipo tiene Rush y Omega. bien. Me elegí bien. Sí, Shadow. Ves rápido. Al igual que Sony, Gaming, Blaze. Ah, ya. No importa. Dale. 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 ¿A quién le pegué? Se cree superior y Shadow. La verdad. Y bueno. Y porque como Shadow es un personaje del pasado por eso se cree superior. Mejor que Sonic. ¿Quién va primero? ¡Ay! Me tiraron un bombazo. Y le pegué a alguien. Alguien lo quemé. Turbo. Dale. Por las dudas. Espero que no me molesten. Ahora que voy primero. No. El Megaturgo no lo voy a usar todavía. Si quieren. Bueno. Si es todo lo que quiere. Que lo use. Y Omega también. Ese cariño. Bueno. Me pegaron. Pero ¿cómo me pasaron? Bueno. Por lo menos Omega no me pega. No. Pero ¿quién usó el temblor? ¿Quién usó el temblor? Toma. Toma. ¿A quién le pegué? Ahí. Ahí ni si le pegué. Bueno. No es malote. Uy. Megaturgo. Con el Megaturgo me saco el ritmo encima. El ritmo que me tiran. Bien. Ah. Y quedaron. Un quinto y sexto. Uy. Omega. Espero haber ganado. A ver. Veamos los resultados finales. Ay. Por poco. Por poco me les ganaba. Pero bueno. No importa. Igual pasé. Tengo que quedar en los tres primeros. ¿Por qué tú nos piensas, señor Paz? ¿Me cuentan nuestros secretos de Eka? Ah. No lo sé. Puede que sea porque ambos son súper científicos maquiamélicos con bigotitos. No tengo bigotitos. Soy malvado también. Te vi. Bueno. Quedé segundo. Pero no importa. Si me dice que quede entre los tres primeros, no pasa nada. Así que vale. Asalto de Pau. ¿Mueve otro? A ver. Vamos a elegir otra vez a Omega. Para el asalto de Pau. ¿Qué es lo que está aquí? 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 Big, me estás volviendo loco con esto. Es evidente que está compinchado con Eggman. El señor Paz tiene risas. Y a los Wills son al respecto a la gente buena. Tal vez. Tal vez. No lo había pensado. Pero bien, tiene razón. Esos Wills están ayudando a todo un mal. Puede que no sea malvado. No espero. ¿Tiene razón? Tal vez. Tal vez. Me toca una carrera ahora. Sí, lo de siempre. Y Eggman quiere hacer trampa. Por eso pone a sus Ed Pau. Vamos, muéranse Un montón de chatarra Se va chocándome Creo que cuando me merejé a Omega Porque también se te puede chocar directamente Sin problema Los personajes de tipo fuerza Te pueden pegar Pueden pegar sin problemas Vamos, me pegaron Siempre cuando los toco los elimino No eliminé nada Bueno, pensé que me habían golpeado En el aire, pero no Ah, ya Eh, bien Desafío completado Perfecto lo hice 2.400 puntos es el límite Mirá Lo completé al 100% Gané la medalla platino Gané la medalla platino Por fin Una medalla platino No gano Una misión como esta Cosa que con las misiones de los rings No puedo hacerlo La verdad Pero bueno Acá lo logré Es un piloto bastante malo Si está haciendo trampas No se nota Si está intentando perder Lo está haciendo genial Bueno Sí, tengo las estrellas necesarias Para pasar así que bueno Siguiente en gran premio Me toca Pero bueno Lo vamos a dejar Para el próximo video Así que Nos vemos En la próxima parte Donde vamos a Terminar este capítulo Así que Nos vemos Chau